¡Eso se escucha! ¡Eso se escucha! La chapa tuya sigue siendo mi, en el otro me voy, yo en medio de tu boca. ¡Ay, dale al agua! ¡Abra, Lucio! ¡Qué más! ¡Ay, ay, ay! Sobró, noosc lottery, siempre hacerlo, así lo querían. Sobró, no resisté, y ya me iban, que tú distaste. Yo sé, el alemán, le solquén los hermanos, siempre mourning, pero no lo sabría, pero no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!